Están mucho más holgadas, pero en general, casi todas las empresas de medios de comunicación están con una buena posición económica, por lo menos hoy en día, las grandes empresas, estoy hablando, el Renegro, La Mañana, Canal 7, los que conocemos acá en la zona, son empresas que están muy vinculadas al poder político, los que les permiten tener una caja un poco más holgada que empresas que no tienen vínculos políticos.